Hay chips en ordenadores, televisiones, móviles o en equipos de música. Bueno, y también en películas de ciencia ficción, como el chip prodigioso. Pero, ¿has oído hablar de los chips inteligentes para el diagnóstico de enfermedades? Laura Lechuga, investigadora del CSIC en el Instituto Catalán de la Nociencia y Tecnología y su equipo, desarrollan estos chips. Hoy, el diagnóstico de enfermedades utiliza análisis de laboratorio o de imágenes y biopsias. Los Labonechips son el futuro. En su desarrollo, se usa biología, física, química y tecnología. Unos receptores biológicos específicos a la enfermedad que se quiere tratar recogen una muestra del paciente y se introducen en un dispositivo creado con tecnología nanofotónica, por el que circula luz que determina si la persona tiene o no la enfermedad. Se piensa, además, incorporar estos chips a una app. La rapidez de análisis, el diagnóstico precoz de enfermedades y la reducción de esos costes son algunas de sus ventajas. El diagnóstico precoz de enfermedades y la reducción de enfermedades y la reducción de enfermedades.